Esto está buenísimo, me comería 4, me encanta Mírenlo, mírenlo, mírenlo Echándole ketchup al desayuno ¿Qué es eso? Una salsa Oh, para que no me pique los mosquitos Me pedí hasta un pedazo de pescado, no sé si, creo que no era lo típico porque Chaston no lo mencionó Un choque cultural ahí ¿No te gustó? Ah, esto es un ahumado con este humo Y acá se hace el asado 2x1 Maestro asador de Panamá La técnica del ahumado te la voy a robar ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Que lindo se ve esto, parece Europa Buenas, buenas, Panamá Me encanta, me encanta Con más energía, a ver como Chiqui Bombón Como Chiqui Bombón Buenas, buenas Está cerrado No, no No es buena, pero la actitud siempre para arriba Bueno, pero cuéntanos, ¿qué estábamos buscando? Bueno, hoy día es martes Casi el último día de carnaval Así que muchas cosas están cerradas Porque o la gente está aprovechando para descansar O aprovechando el último día para pegársela Pasarla súper bien Así que nosotros estamos hambrientos Estamos buscando desayuno Pero está cerrado Vamos Vamos que nos dejan Vamos que tienen hambre nos dejan No decían Google si estaba abierto Mucho calor, gente Pero ya Encontramos un lugar abierto Ahora sí Vamos a hacer un buen Un buen desayuno Lo más panameño que podamos Prepárense para gozar ese desayuno de Panamá ¿Qué tendrá? Yo ya me imagino que tiene frito Ya le veo venir una buena fritanga Pero tengo tanta hambre Que me comería lo que sea Vamos Hoy estamos con Chasto Con Mili Con Piedito también Chasto querido ¿Cuál sería un desayuno acá por ejemplo para comerte? Tortilla la probaste Vamos a pedir igual Pedimos tortilla Carimañola Carimañola Ajá Muy buena El nombre ya me gusta El hojaldre no lo has probado Ojal Queso blanco nacional Queso blanco El ñampi Que es el morado que está ahí ¿El ñampi que es como pescadito? No, es una verdura Ah, ¿Remolacha? No, es ñampi Es una verdura Pero es un tubérculo Es un tubérculo, correcto Creo que le decimos remolacha No, es que la remolacha es otra Ah, eso Ok, ok Bueno, mira Quiero todo Chewutu Vení más a la remolacha para el marco Se ve interesante Vamos Hola Amiga Me das a mí Una carimañola ¿Cuánto? Patacones ¿Tienes salsucha guinzada por si acaso? No, que vean que vean lo que queda Solamente Bueno, queso blanco Patacones cuando quieres una orden Una orden Una Y ese chorizo que está ahí Ya ¿Cuánto gastamos, Miri? 8.90 Abramos todo eso Y luego así Luego vamos a comer bastante gordito Que rico Bueno ¿Qué te agarraste? Una factura Un vigilante Eso en mi país Esto sería un vigilante Pero vigilante con queso No, nada que ver No es un vigilante ni a palo Yo creo que es como un tequeño Porque es así Y adentro tiene queso Quiero mucho probar el limón de raspado Piña ¿Está bueno eso, no? Está rico Ya probaron el cancete ¿Cuál es el ñambí? El morado Este Le vamos a dar Yo pensé que era una remolacha Chasta me dice que no Pensé que iba a tener otro sabor más fuerte Está suavecito Está suavecito Y dulce Me lo imagino como un camote No tan dulce No tan dulce Tengo una pregunta Cuando vas a orinar después de comer canví ¿Orinás morado? No, obvio No, porque cuando comés remolacha después Ñampí con ñ Ah, Ñampí 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 No, porque viste Es como una papita Es como una papita Esto está espectacular ¿Esto que era un tequeño? Un dedito Esto está buenísimo Me comería cuatro Me encanta Mírenlo, mírenlo, mírenlo Echándole ketchup al desayuno Madre y panamá ¿Qué le echas? Mayonesa ¿Qué es eso? Una salsa No, re salvaje Es como ranch Esto es una locura Liguito ¿Aprobás esa mezcla? ¿Fuerte o no? No, pruebo No, pruebo Lo mira con desconfianza Chasto, ¿cómo mantienes la figura? Lo deje que se da suerte Genética Genética, pura, ¿no? Bueno Chao Yo no le voy a poner el cacho en esa chasto Perdóname Me podés decir que eso lo inventó el mismo Balboa Cuando vino a Panamá Por primera vez no lo voy a probar Eso es mío personal Eso es tuyo personal Eso lo inventé yo Ah, ok El chasto Este chasto Por cierto Quiero que vayan y me lo sigan al chasto Que tiene un canal de YouTube muy bueno ¿O no? Chasto Recordale a la gente Que necesita seguidores Porque no tiene los seguidores que se merece En mi opinión Gracias Mi opinión El chasto Así mismo me consiguen Le van a poder divertirse conmigo en el canal Reacciones De todo un poquito Pero más que todo reacciones Y la van a pasar bien Conmigo Obviamente Me encanta Me encanta El chasto es un crack Yo lo conocí en Perú a Chasto No sé si se acuerdan Que estuvo en otros videos de QPA Y un genio Un enamorado del Perú también ¿O no? Chasto Está comiendo Lo voy a dejar comer tranquilo Sí, amo que siempre que lo enfocas Te van a dejar Se ve Bueno ¿Qué estás probando? Este es el queso que está buenísimo Me hace acordar como al queso fresco que comen en Perú también ¿Salado o no salado? Sí, no tan salado como el peruano Pero está bueno Me gusta Está buenísimo Es saladito igual Sí Ay, está rico Sí Está bueno Es queso fresco Está muy bueno ¿Esto lo vas a dejar? Sí Te lo dejé para ti Me encanta Claro, me encanta Sí Esta salsa está buenísima Te la recomiendo Mira, metela acá ¿Viste? Claro No Pero el Diego Genion que va con Núñez Pero viene Milly No, viene Diego Viene Diego Peor Viene Diego Es que el terminó con mucha desconfianza cuando pusiste la salsa Entonces si el me dice que queda bueno Entonces está rica Es como una especie de tártara, amigo, parecido, ¿no? Ah, está buena la salsa Está buena Saladita Salsa de ajo Salsa de ajo Oh, para que no me piquen los mosquitos ¿Qué es esto? Yuca Pero rellena de algo, ¿no? ¿De qué? Mmm... Yuca rellena de carne Se llama carimañola Ah, esto es carimañola Para mí carimañola sería como algo así que lleva el ciclista el agua ¿Viste cuando el ciclista toma agua? Sí, acá también se llama así Carimañola Se llamaría, ¿no? Eso de los ciclistas también se llama carimañola acá Pero también esa cosa ¿Será que lo inventó un ciclista? O quizás la forma puede ser Con la forma Pero todo con la salsa va a tener todo el mismo sabor, hermano Bueno, bueno Está rica ¿La yuca? Si quiero mostraría esto, mirá La yuca con el queso Yo no sé si esto se hace, pero voy a seguir Me encanta Y tiene como un poquito de carne adentro, creo ¿Cómo hacen que la yuca quede tan blandita? No tengo la menor idea, pero está muy buena Una señora lo hierve por 28 horas, me parece ¿Y cómo se llama esto, Chasto? El ojalder Ojalder Y ese se come con queso Con queso, chorizo Con pulmón 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 de vaca El ojalder se come con... Esto se come con pulmón Con bofe Ah, con bofe ya ¿Es rico? Es rico Es que me hacía cero ilusión comerlo Pero ahora que me decís que está rico Está rico Está rico Solito está rico, pero si lo compré No tiene como el sabor y lo que me imaginaba Ok, prefiero hacer como... No sé, me imaginé otra cosa Imagina lo que no me iba a gustar, pero sí está bueno Está bueno Pedimos un montón de comida, amor Bueno, Miri ¿Qué te parece este tipo de desayuno Comparado con cómo desayunas en Perú, por ejemplo? No, me parece igual de rico O sea, siento que... Igual hemos pedido muchas cosas, ¿no? Como para probar de todo Yo hasta un pescado me pedí Me pedí hasta un pedazo de pescado No sé si... Creo que no era lo típico Porque Chasto no lo mencionó O sea, no es que mi amigo Chasto me indicó mal Sino que yo de caprichoso igual quería pescado y lo pedí No, es normal Ah, sí Sí, se puede cenar con pescado, con carne, con pollo ¿Cuándo fue ayer? Ayer desayunamos con pollo Ah, ayer desayunamos con pollo Pero era como algo... Ah, era el desayuno Sí, se puede cenar con pollo Ah, una pata de pollo con tortilla Es espectacular Chasto, y vos que conoces Perú y conoces Argentina ¿Qué opinión te merece el desayuno de Perú o el desayuno argentino? El que tengas en el recuerdo Ok El desayuno argentino me pareció como mucho dulce ¿Comiste las facturas? Sí Las famosas facturas Y había como mucho dulce Entonces... Es dulce, es dulce No estoy acostumbrado a comer dulce en las mañanas Así que sí me pasó como qué Fue un choque cultural ahí Por eso... ¿No te gustó? No... Mira que nuestras facturas son afamadas en el mundo entero Qué bárbaro Y no por las facturas La factura estaba bien Pero había mucho dulce O sea... Lo que veía era puro dulce Es todo dulce No hay desayuno salado Tenía que agarrar un pan Y hacerme como con queso y algo Para más o menos Pero sí, vi todo dulce Lo más que te puede llegar a dar en un desayuno Es un sándwich de jamón y queso o tostado Por ejemplo, tostado de jamón y queso Y quizás huevo A veces Difícilmente, pero... Nosotros es como mate y facturas Eso sería clásico O café con facturas también Bueno, eso es por ese lado de Argentina Sí Perú sí me gustó Perú súper Porque sí había desayuno salado El chicharrón El chicharrón El pan con palta El pan con canote La hamaca La hamaca, qué rico Riquísimo Entonces, ya eran cosas que a mi paladar se ajustaba mucho mejor Que algo... Una dieta toda dulce en la mañana Era como que... Yo entiendo que el azúcar nos da energía Pero... Demasiado... Como que no Para nosotros es... Desayuno y merienda dulce Y almuerzo y cena salado Esa es la lógica Un poco que sí Eso quiere decir que... Vamos... Un punto Perú, cero Argentina ¿Era una competencia? Sí ¿Las copas del mundo cuentan? Porque llegamos tres nosotras No ¿Ustedes cuántas copas tienen? No cuentan, estamos hablando de comida ¿Cuántas copas? Estamos hablando de comida Vamos a hacer un asado de ceviche Vamos a hacer un asado de ceviche Qué rico Bueno, mire, probate la tortilla Vamos a probar ¿Crees pescadito? Está bueno que te digo el pescadito Comí, comí un poquito Está saladito Lo hicieron bien saladito Está salado Es cierto ¿Esta empanadita? ¿De carne va a ser? O pollo O atún Se parece en principio así como a la empanada colombiana A la empanada venezolana ¿No? Como de maíz y frita ¿Qué te parecieron las empanadas argentinas? A ver, pará que acá ganan Pará que sumé puntos Riquísimas Las empanadas argentinas riquísimas Riquísimas Igual las chilenas y las argentinas Viste que son... Bueno, son de pan, son de trigo Riquísimas Y son mucho relleno Como mucha cantidad de relleno Como que no tanto... No tanto masa Claro Me gustó mucho De lo que más me gustó eso ¿Cómo se llama? El cosito ese que ustedes hacen Que es como... Que tiene adentro manjar o dulce de leche Sí Y son dos tapitas Alfajores Alfajores Oh, sí Esos dulces sí me gustó Mucho, mucho ¿Y qué te pareció el dulce de leche comparado con el manjar que tienen ustedes? Que yo vi que ayer que venía manjar Hay diferencia El de ustedes es más rico Ah, sí Directo Directo, lo dijo Sí Es más rico Y el color es distinto también Creo que es más oscurito el nuestro Exacto Tiene hasta un parecido como a la Nutella El de ustedes El dulce de leche argentino a diferencia del manjar es más nuteloso Sí, como más espeso Exacto Y más sabroso Con más sabor Más azúcar debe tener seguramente Claro Igual lo untan en un pan Así con manteca No ¿Se lo comen? No, solo lo comemos solito ¿Se lo comen solo? Solito Con el dedo No, no No, no El dulce de leche es así Eso es re de gordis No, hacer eso es dulce de leche Si alguien Un argentino te va haciendo eso con leche Y te dice No, gordi, para Para gordito Acá se come el manjar así Viste que te dije que era como medio gordo Hay cosas que no te dejan hacer Ni siquiera te dejan comer tranquilo No te dejan ni subir de peso tranquilo ¿Qué va? No, acá si el manjar se come con los dedos Y te lo vas comiendo así Se come solito Pero como ¿No te empachas? Te lo mereces solo, no Es que es muy diferente al dulce de leche Puede ser por eso Porque el dulce de leche es mucho más dulce Entonces va a llegar a un punto en que ya te vas a aburrir de tanto dulce Este es menos dulce Así que Esto es a base de carbón A base de carbón A base de carbón Pero que vos hacés el fuego acá directamente Y tenés esto como se sube y se baja Sí, eso lo plantamos ahí para cargarla de carbón Porque ya se baja Se apaga Así como este otro Ahí lo tengo encendiendo Lo riego Y comenzamos a rellenar Y eso lo tenés ahí calentándose nada más Secándose Ah, esto suena ahumado con este humo Y acá se hace el asado 2x1 Así mismo ¿Y cuánto tardas en hacer los ahumados a esos? Esos ahumados ahí faltan entre 4, 3, 4 horas 3, 4 horas Ah, rápido lo haces ¿Cómo le llamas a ese chorizo? Chorizo Tableño Chorizo? Tableño Tableño Muy bueno, maestro asador de Panamá Yo Gracias Igual, gracias Mi amable, caballero Los panameños Arman como estas cajas Arman ahí la grasa con el carbón Tiene esta tapita que se lleva Y ahí arriba Hace el ahumado Y acá sobre la parrilla El asado 2x1 Buena técnica del ahumado Me gusta Esa técnica del ahumado La técnica del ahumado Te la voy a robar Me gusta Me gusta Me gusta Pero yo cumple para todos No te hagas ahora el que pasa Me engañe Me engañe Esto es costillita ¿Costillita de cerdo? Si Wow Ni en Perú Ni en Perú Ni en Perú Si en Perú desayunamos chicharrón Me interesa esto Vas a tomar una curva a 160 km por hora Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Qué rico está sazonado ¿No? Está muy buena No sé Estamos contentos Estamos contentos Estamos contentos Estamos contentos Estamos contentos Bueno, nos vamos a... ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Bueno, nos vamos a Bocas del Toro A este vecino tan famoso Playitas Islas Nos ha salido el pasaje en bus ¿Cuántas horas son? ¿10? Se viaja toda la noche No menos 11 Se viaja toda la noche Genial Y el pasaje de los dos Nos ha salido 52 dólares Más o menos Solo de ida 59 dólares Solo de ida Pero Eso es lo más barato que hemos encontrado Amigos Porque los vuelos De ida y vuelta Es un vuelo interno De menos de una hora 500 dólares Bueno, además te va a decir Que estamos súper contentos Creo que Boca del Toro es un lugar Hay que siempre escuchar hablar Mucha gente viajera Me lo recomendó Muchísimos viajeros Me dijeron Tienes que ir a Boca del Toro Creo que después del canal de Panamá Es el lugar más famoso De Panamá Es un lugar muy deseado Que a veces Se hace muy costoso ir Y bueno, la verdad Que me pone muy contento A ver En la farmacia voy a comprar Ya, bueno Mili con sus milicosas Nos pone muy contentos Yo estaba re feeling Contando algo Me recordaste Ya, viste Uno no puede ser sensible No puede tener anhelo Porque viene tu novia Que necesita tu Miren que lindo lugar Gente que estamos Venimos a ver Que Chasto se esta por comprar Uno de estos yates Y vinimos a elegir cual Este Chasto es un grosso Que lindo lugar Me dice que se llama La Calzada de Amador Vamos a tomar algo Para festejar Que nos vamos a Boquita Bocardas 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 del Torardo Che, que lindo este lugar Estaba comentando Que hay unas islas Por acá Que han unido Con el continente Y que lo que hicieron Para unir esas islas Fueron unos caminos Que en realidad Se utilizó la tierra Que sobraba del canal de Panamá Una locura total Como el camino Por el que llegamos Hasta este lugar Toda la tierra que sobro Del hueco que hicieron el canal Que le iban a hacer Bueno Unieron unas islas Que estaban cerca del continente A la ciudad Hicieron todo este espacio Espectacular Hermoso Que es mucho mas grande En realidad De lo que estoy mostrando Pero está muy bueno Están cortos A ver Mili Ven ahí Sean bienvenido Jajaja Este auto De tres ruedas Tiene como una moto Tiene tres ruedas creo Miren se alquila este auto Rendi Nos alquilamos este Y nos vamos a Boca Este Con este Se volvamos los pasajes Si, si Vamos a ver este auto Está re contra bueno Y déjenme que comparta Una de las vistas Más lindas De toda la ciudad de Panamá Si se ve lejos Pero miren que nice La mega urbia de Panamá Mira, 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 mira Mira lo que es eso Mira lo que es eso Directamente Venecia Panamá O es Venecia Es Panamá Me parece Espectacular el lugar ¿Que te parece Mili? Me encanta ¿Quieres ir a Europa? Te traje a Venecia Si, me encanta Gracias Pepe Y el centro de Panamá Esta parte es linda 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 Yo se que está cuidado Para el turismo Y tal Pero bueno Hace mucho calor Eso si Y esta el señor de las raspadillas Que es un artesano Tiene tremendo bloque de hielo Te la hace deliciosa Porque el sol Pega realmente Acá no es broma Ah, que lindo Estas son las despensas De la ciudad nueva De la ciudad antigua Chazo nos preguntaba Si es que en Perú También se venden las placas Y yo le decía Que sí También como souvenir Pero así falsas Y él nos contaba Que acá son las verdaderas ¿Y por qué? Porque cada año En Panamá Se pide que se renueven Las placas de los autos Entonces las antiguas Que van quedando Se venden como souvenir Ya sabes Todos los años Todos los años Todos los años El color y el diseño Van cambiando Todos los años van cambiando Por lo menos tienen una placa nueva Te cobran pero tienen una placa nueva Claro Esto es la plaza de Francia Allá abajo Y este obelisco Nos los vio Francia Con el gallo ese Que representa algo De allá de los franceses Ellos son los gallos Que linda playita que hay ahí Nice Wow Que lindo se ve Parece Europa Me encanta Que lindo se ve esto Parece Europa Gente este es el monumento Que decía Chasto Que los franceses Se regalan a Panamá Porque ellos comenzaron Con la construcción del canal Y se les hizo imposible Terminarlo Por el tema de la malaria Eran acosados Por la malaria Y la verdad Es que no sabían Que la transmitían los mosquitos Ellos creían que era el agua Creían que era la comida No se daban cuenta Acá podemos ver Ahí hay un homenaje A la persona Que descubrió Que la malaria Se transmitía por los mosquitos Bueno dice que no solo Es un avance significativo Sino de particular importancia Para Panamá Porque eso permitió Que se termine la obra Porque realmente Lo que detenía la obra El canal de Panamá En los tiempos Cuando los franceses La comenzaron Que no lograron terminarla La terminaron los Estados Unidos Muchos años después Era la malaria La malaria enfermaba mucho a la gente No sabían que la producía Y eso hacía imposible Imagínense Hacer semejante obra En medio de la selva Era imposible Avanzaron Los franceses avanzaron Un poco avanzaron Y después Se pudo terminar ¿Qué tal el monumento? Muy interesante Sobre todo Toda la historia Que loco Creo que llegamos al país Sin saber exactamente Por qué no habían podido acabar Los franceses Todo esto Ahora lo sabemos Ahora lo sabemos Porque se emborrachaban Porque se emborrachaban Te cuento algo tenebroso Sabes que detrás de estas paredes Y debajo Estaban las cárceles Acá bajito mismo Y detrás Estaba la cárcel Entonces Era una tortura tan fuerte Que cuando se veía la marea La cárcel se inundaba Pero era parte de la tortura De los precios Claro ¡Qué horror! Capaz eran piratas Capaz eran los piratas Que prendían fuego de la ciudad Tienes razón Mira amigos El famoso Panama Hat ¿De dónde se ha hecho el Panama Hat? En Ecuador ¿Qué así? Nuestros amigos de Ecuador Nos hacen los sombreros ¡Vamos! Te cansaron de hacerlos acá Basta, basta hacer sombreros Sí, pero no Fue porque un... No me acuerdo que presidente De los Estados Unidos Vino a visitar el canal Y tenía el gore El sombrero Y desde ese momento Lo llamaron el Panama Hat Porque fue el sombrero Que usó el presidente De los Estados Unidos En Panamá Pero realmente él traía Ese sombrero de Ecuador Ah, es ecuatoriano realmente Es correcto O sea que es una cuestión de marketing Sí Viste Mili Otra lección del marketing Está bonito Muy bonito Y aprovecho para agradecerle A mi amigo Chasto Que tan amablemente Nos ha guiado estos días Ha participado del canal Vayan a seguirlo a su canal Lo queremos muchísimo Realmente te agradecemos de corazón Amigo Espero algún día Poder devolverte todo esto Y dicho sea de paso Dejame un comentario Suscribite al canal Seguime Apoyame Compartid este video Para que lleguemos más lejos Vamos con Panamá Son las 7 de la tarde Mili Nos vamos a Boca del Toro Dejamos a Chastito atrás Le agradecemos Le mandamos besos Lo amamos Mili gracias por todo Chasto Te queremos Hasta aquí también Diego Y ya estamos listísimos Para la aventura De ir a Boca del Toro Pero antes Unos datos Estamos en la terminal ¿Cómo se llamaba? Albrook Albrook En la terminal Albrook Ya vimos cuando nos costó el pasaje Y Hay que pagar como una especie de derecho De uso de terminal Algo así Que es lo que se paga en Perú por ejemplo Con esta tarjeta Que sale 2 dólares la tarjeta Y hay que cargarle a su vez Un dólar por cada pasaje Y además Te sirve para muchas cosas más Sí, creo que sirve para el metro Es como la tarjeta de Argentina Se le la sube En Perú tenemos la del metro También que se usa Está buena Está buenísimo Pagamos un dólar cada uno Y además Las mochilas grandes Hay que dejarlas abajo Y el señor te da este papelito No hay que perderlo Para después cuando vos llegas Reclamas tu valija Y además Hay que darle una pequeña propina Al señor Un dólar 50 centavos Al señor que las coloca Y después al señor Que te la da En Boca del Toro también Como una cortesía No es obligatorio Pero bueno, una cortesía Bien Nos esperan varias horas de colectivo Le vamos a contar Qué tal es el viaje en bus Miren ahí está Ahí está la máquina Ahí está la máquina Qué expectativas Mili Bueno, nada Siento que es genial Que el viaje sea toda la noche Porque así vamos a poder dormir Igual nos contaron Que hace una parada Como a las 11 de la noche Más o menos Que bajamos para cenar Y nada Bueno, a dormir A disfrutar Y aprovechar para... Tenemos unas películas Que descargamos en Netflix Para mirar Ya después dormir Vamos a salir a las 7 Y llegamos a las 6, 5 de la mañana Más o menos Ya veremos Bueno, ¿Lista? Vamos Gente hermosa y seguidora de QPA Los invito a que me sigan Y me apoyen en mi Instagram Donde siempre subo contenido extra Que no verán en otras redes sociales Y donde pueden seguir mis aventuras Por todo el mundo En tiempo real Para saber dónde estoy Dónde estaré Y donde anunciamos Todas las aventuras del canal También en Instagram Respondo y leo Todos los mensajes que me llegan Así que si tenés una propuesta Esa es la red social Apóyame y seguime en ese lugar Que QPA te lo agradecerá enormemente Hugo Coupea en Instagram ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!